Hola Strayway Félix, aquí estoy en Las Piedras Puerto Rico Puerto Rico, donde se celebran las navidades más largas del mundo que tiene más duración y una parte de las navidades es preparar la casa para la navidad y mira aquí vemos las muchachas que están poniendo cortinas nuevas para el tiempo navideño ahí vemos la otra muchachita que está poniendo y aquí está la dueña de la casa con muebles nuevos para navidad y está muy contenta, ella se ve, ay María, está feliz señora con esos muebles nuevos para la navidad pues claro que se lo merece, se merece eso y mucho más y en navidad todo vale, mire que bonita tiene su casa para esperar los matutinos ¡Eh! ¡Arregla que pasó! ¿Cómo están gente? ¡Eh! 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 ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Haz! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 Estamos aquí en Puerto Rico donde se celebran las navidades más largas del mundo dicen, pero mira estamos empezando noviembre y tenemos esta gente prendido mira, mira esto ¡No para acá, mira! Y de mal hombre tiene, tiene guineíto, oye pero no nos pelaron que venimos a ver cómo se hace vamos a ver cómo que se hace la cara tomada o como que se ahuma ave maría qué linda está preciosa y ahora vamos a ver dónde es que se hace la magia de la carne ahumada por raymond el rancho como se llama el rancho de rey de rey y de ole el cual que lo construyó y ver aquí tenemos a mi hermanito raymond y aquí se empieza esto con leña primero se usa leña de guava de monte estoy quiero al monte buscarlo guava de monte no puede ser cualquier leña habla porque y porque tiene que ser guava de monte pero porque tiene que ser estos dos pedazos que ustedes ven aquí y van para el fogón se va a picar la leña de esta manera y estos cantos de leña la hacha siempre se queda aquí la hacha siempre queda por seguridad con seguridad y eso le da sazón esta es la del humo porque a por eso es que esa leña bota mucho humo estamos aquí ahumando no y de qué clara animar esa carne de serlo soy de puerco de puerco del país no seré de santo domingo ni otro país son de aquí de puerto rico ya que el humo malte un poquito pero eso queda bueno y no estoy diciendo que el cerdo de santo domingo es malo de saraprita dominicana estoy diciendo es que como esto es una fiesta de país pues el huerco debe ser del país aquí tenemos la bandera de puerto rico que es el escudo de nosotros aquí en nuestro símbolo patrio esta es la que ahora pinte ahora dice la actual existe también y ella quedó como original si ustedes dicen lo contrario pues tienes que venir a verla personalmente luego pasamos al lado allá vamos allá más leña de la que que es pero mal pero ese leña de guava también guava esa leña viene directamente del monte directamente del monte pero guava el el pasto el árbol ese que se usa para proteger los árboles de café la que le da la sombra pero esto es lo que tumbó el huracán esto no fue que yo lo tumbé esto es un buen huracán si hay que un disclaimer un disclaimer porque no venga recursos naturales así que está tumbando para la guava de yunque cuando ya eso fue el huracán maría que lo derribó hace dos años atrás y se nota que está podría y si no es con esta leña pues la carne te queda amarga y el sabor no es igual pero esta es la leña original la leña de guava de monte y seguimos aquí por aquí pero este poco no está aprendió hoy pero este pequeñito a que esto aquí hacemos la ropa probar la carne cuando sacamos la carne hacemos arroz aquí pero hoy lo vamos a hacer en la estufa ya sé porque va a haber más personas y si fuera para uno o dos pues hace aquí con calmita con carmona pero como es allá hoy vamos a estar celebrando allá abajo vamos a estar pasándola bien y allá llegó dale y también el humo pero que y a ganchito también lo hiciste aquí en la cuestión estaba aquí con camin y yo le voy a caber no puede subir la escalera hasta que el caña de efecto y ya bebió caña de oye no puede subir la escalera pero mira esto está bien hecho y sirve su propósito que es el ahumar la carne ahora si es pero marcarle porque tú no lo cierras completo sabe no yo creo que se está escapando el humo puede ser el completo porque entonces si tú lo cierres completo un horno y es para humar no es para 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 asar la carne es para humarla y si no lo pegué ven según ustedes ven lo que sale es humo usted no ve en fuego y ninguno es humo nada más mire es ahumada no es juega exacto porque el fuego es para cocinarla y el humo es para humarla y se llama carne humada entonces eso queda como una especie de jamón ya se va cocinando es como él como hacen cuando cocinan la carne con limón que lo hacen como se llama nosotros lo hacemos nosotros hacemos así de esa manera para que dé el gusto bueno porque ya va a gusto pero sabrosa con arroz y como el pescado lo hacen con limón y hacen ceviche aquí se hace la carne humada pues se hace con humo ahora cuánto tiempo se tarda en esa carne cocinarse o ahumarse de esta cruda completamente ahora esa yo lo puse hace en cinco minutos esa tiene que estar ya a las cinco de la tarde y entonces usamos esta careta que no es de pescar que usted no lo piensa que es de pescar cuando está bien prendida que hay que apagarlo exacto caminamos con ella para poder ver porque el humo te deja ciego y tienes que usar esa máscara además de la cerveza y el roncaña que también ya viene ciego y llegas al humo y te jodiste te acabas de cegar más ciego entonces entonces cuánto tiempo tarda cuando ya tú sabes que la carne ya está aproximadamente hacen como 10 minutos ya éste tiene que estar como a las cinco de la tarde o a las seis de la tarde tiene que estar súper sabrosa porque ahora porque la pusiste no tengo el reloj aquí pero como las dos como 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 tres horas aunque no se humo y más o menos tres a cuatro horas lo que pasa es que esa es gruesa pero la que yo saqué anterior y llevamos más tiempo desde por la mañana y se hizo más rápido si aquí está riquísimo ya hicimos ya hicimos tres estándar pero completo los cables esto son solamente dos perniles hay ahí pero esos dos perniles de cerdo que hay ahí y esos son un cerdo de aquí del barrio o lo matamos y lo hacemos son los dos perniles de atrás tú ya sabes que si usted es de este barrio cuídese porque el régimen lo va a humar no sea puerco así que también otra cosa otro dato interesante que habló del régimen ahora que esos son perniles trasero y sabe cuando usted va al supermercado ahora en estos tiempos de navidades la gente ellos tienen perniles delanteros y tienen perniles trasero y tenga cuidado señora que no le vaya a meterle el delantero por el trasero sí porque casi siempre se le meten el el delantero por el tercero en perniles no estamos hablando en frances de que se vayan a enfumar o algo estamos hablando de perniles si la gente está pensando en otra pendeja es que son unos enfermeros que cambian de canal porque nosotros estamos hablando de perniles coña que la gente no hay gente que no entienden que esto es un trabajo y esto es un trabajo que esto 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 es de campesino entonces yo soy un íbaro de monte y esto es mi tradición y la quiero enseñar para que todo el mundo la vea y lo que faltaba era que venía a donde se metiera el delantero por el trasero entonces se queman y se queman porque ese penile más de esto es más grueso el trato el trasero más grueso y hay que darle más humo pero mire esto está riquísimo mira y el olorcito queda aquí y mira hay fuego ahí en el 23 hay que pagarlo una emergencia una emergencia hay fuego para llevar a los bomberos a rayos 23 y a rayos oye lo salvamos a última hora y por esta cama me a cada ley no se va para youtube es todo el mundo y rey mundo mira y la bandera me gusta porque le diste el color azul oscuro no le diste el clarito ese ambiente la estrella me dio un trabajo de hacerla usted mire bien la estrella y usted me dice que tiene esa estrella que no tiene la estrella de la bandera puertorriqueña y esta estrella cinco patas la hicimos no la hicimos en pvc para que refleje más porque no se puede decir según como un relieve que sobresale sobresale al resto de la bandera lo demás es original y esto es abrocha abrocha esto es spray spray esto es spray y esto es pvc pero mire si ustedes vienen a ver la bandera puertorriqueña la más linda de todo el mundo así mismo perdonando los otros países pero esta es la más linda del mundo porque esta es la isla del encanto y no la comparen con la de chile ni con la de texas porque esta es la puertorriqueña y vuelvo y digo con el respeto de todo el mundo esta es la bandera más original del mundo y la más linda porque es muy bonita es nuestro orgullo pero mira si yo mire la cámara con que yo aguanto mi cámara mira con la bandera puertorriqueña tengo ahí mi eso va partido a todo el mundo yo viajo llevo mi banderita conmigo siempre eso siempre nunca en ningún lugar he negado ser puertorriqueño ahora ser puertorriqueño no solamente pintar una bandera y decirle a que yo cargo mi bandera que hacerle esto mira esto esto es el puertorriqueño esto es tradición así mismo estoy abordando nada esto es tradición esto lo que hacían mi abuelo mis padres pues yo lo hago al para mis hijos vean cómo es que esta tradición mis nietos los de un nieto todo y toda la gente que está aquí viendo en youtube los seguidores mío mi canal están viendo esto y lo pueden compartir con otras personas dice mira así que se hace la carne asada y tú vas y la compra en el restaurante y va a un sitio y tú no sabes dónde viene esa carne ahumada ahumada y ahumada hasta la queda asada y ahumada de una vez y la puede estar en arroz en chicharrones con verduras con lo que tú quieras o sola como tú quieras hacerla tú te la puedes comer y esa brosa pero y medicinal que esto es vota toda la grasa y esto queda bien medicinal y muy buena para esta gente que parece el colesterol y todas esas pendejas también lo puede hacer con los conejos puede hacerlo con carne de red pero tiene que ser con el término medio del humo porque no puede el fuego porque el fuego lo que es así que ya saben conejos y todos otros animales que viven en el barrio tengan cuidado que el ritmo está asando para navidad y arriba los dos pueblos nivel de la diablo pero mira además de tener su bandera de hacer su carne asada de estas tradiciones puertorriqueñas también otra cosa de hacer patria mira mira estos alrededores de esta casa era recogido limpios que tiene que eso es tener orgullo patrio porque la gente también dice aquí 6 puertorriqueña para que tú lo sepas y viven en el basurero viven en un revolú mira como este hombre tiene este lugar limpiecito recogido taladito esto es hacer patria gente de la gente porque llevan una banderita así como yo en el pecho mira qué linda y entonces pero además de eso hay que tener orgullo pero también hay que tener responsabilidad es que la patria no se hace gritando ni ni que yo soy borico porque tú lo sepa también se hace aquí en puerto rico y aquí donde más importante se puede hacer la patria yo le doy la gracia porque ustedes están escuchándonos a nosotros y viéndonos y viéndonos cómo es que el trabajo que hace esto porque esto no es fácil tú comete eso en un restaurante dice ay qué chulería qué bueno sabe esto pero miren el trabajo que da eso es todo un trabajo que esto tuvo estar dos días con esta peste a un ave maria hacia un maito a un maito pero nada todo por disfrutar un buen plato de carne asada ahumada perdona pero como esta tradición hay que hacerlo hay que hacerlo como vuelvo y digo los viejitos de antes lo hacían porque la juventud ahora no lo puede hacer esto no vaya en orlando asando así un rancho así de los botan desde el campo esto no es orgullo y gracias a mi hermano que vino y lo grabó porque yo quería que lo grabaran así claro para la historia y verás que una señora que está comiendo carne ahumada vamos a algunas expresiones de ella a ver cómo cómo estás a ver cómo quedó ese plato ese sopita y la carne ahumada como estaba muy buena ese le doy el thumbs up todos la carne de la carne de sopa ahumada bueno seguimos aquí con la relación mira ya lo tiene ahorita cuando los presentes estaban verde citó ya tomaron un color citó como un egresito si ya que sería están casi listo la bolsita y yo como tú sabía están listos con esta negrecito completo y entonces aquí está el secreto grande de este lugar y esta es la carne que ustedes vieron ahorita que estaban asando mira esta es la carnecita mira qué bonito el color que tiene y vamos a ver quiero un pedacito aquí a ver mira esto viene ahora vamos vamos a hacer la prueba de fuego esta es la prueba de fuego y mira hay parte de la tradición navideña en puerto rico es el coquito no es coquito lágrimas de monte vamos a probarlo salud y feliz navidad una vez después de haberlo ahumado la carne también se puede freír y aquí está la carne asada y frita dos cosas mira está el experto caña con poquito y con light la combinación perfecta pero mira como huele esto si ustedes pudieran oler lo yo veo de rico está esto y el b esto está nítido de hecho oremos y la tradición que puede ver esta gente está aquí pero quien está ganando que está ganando el último en la calle que la cabeza que ya no está ahumándose que esté quemándose para que escalera como yo odio las escaleras o a eso remón el caliente la cocine el color mío porque me pegaste el zinc está caliente no llorando de la alegría y mira cómo estás el sol y mira en eeuu ahora mismo en nueva yale un frente de frío y están del frío y mira nosotros aquí sudando la gota criminal venga venga para puerto rico al veces de eso venga para acá que se goza uno pensando la navidad y no ha llegado sanguímen seguro vengan para acá para que usted vea lo que es tradición y comemos carne cerdo freímos chicharrones hacemos llave de monte lo llame de monte casi están casi casi las lágrimas de monte y también cervecita bien fría y mira para allá en ese sol bello no lo cambio no lo cambio ha viajado el mundo pero no cambio nunca 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 entre familia y buena comida al viento no hay más nada vamos por ahí ay esto es vida gente esto es vida mira para allá y necesito muñeca picando la leña no quiere pagar la carne asado cabrones y el trabajo que se pasa haciendo la carne no y te dice dame tanto por la libra coño jaymon pero muchacho tú te crees que tú eres millonario millonario es el que se va a comer que no tiene que pagar el trabajo ese es el que se va a comer y mira el humito mira donde va para el gancho mira el humito mira y se metió allá y es como dije siempre ahí no hay niños que la toquen ni nada no si es que la gente está fuerte pero no necesita más leña está y ya podemos ver que cambió de color la carne era y era muy blanco y la leña está húmeda la pasión para el húmedo para el humo para el humo para el humo que está diciendo yo que el humo me tiene loco para el carajo pero mientras más húmeda la leña está pues más humo porque siempre se hace con leña seca para aprender la leña seca la prende y la cocina la del humo es la verde o la moja pero aquí en este caso es moja porque siempre está seca pero la mojamos y la tenemos así ya ustedes ven la relación de eso pero mira como mira el colorcito esa carne se acuerdan ahorita del video como estaba la carne mira ahora y el olorcito mira esa mira jamón a ver maría que linda wow por aquí mira este día hermoso que dios nos ha dado el día de hoy para beber roncaña y cerveza y comer carne ahumada dios es bueno vamos por aquí claro mira fuego hay fuego en el 23 oye mira se le quema la carne ahumada mira ole ese cerro humo mira hay fuego ah yo mira que está ahí llegó tito este es el hombre fuerte mira allá abajo mira coño le ha hecho yo una carne usted ahí la tuya estaba cojentando ya no fue de las primeras que hicimos no ya la bajamos dame la mano a la mano acá no me te pone el pie ahí no pon el pie ahí no pon el pie ahí va a subir dame acá coño este no confía en uno bro de que coño pero la tuya está ya preparada pues mira sube por ahí John llegó John pues fueron ustedes fueron ustedes tiraron un fósforo ahí vete sube para que me explique la carne ahí vete sube por ahí dame la mano dame la mano paloma este es mi hermano mi hermano John vamos aquí vamos por aquí explícame lo de la carne pues te va a estar te va a estar yo digo va a estar mío allá arriba ahí 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 vamos a comerlo ahorita y de quién es esa es de nosotros esa es la tuya sí la vida y si suena muy pudo ay linda la linda que se vea y el olorcito sabroso y te dejó ciego el humo ese humo está fuerte brother vamos a ver gente vamos a hacer un video después pero si subo allá arriba ahora me desmayo adiós la cerveza mía se la llevaron no 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 es pollo es pollo es pollo para que no come carne de cerdo pollo para que para los asbestos muy bien estamos en esta temporada pero mira acá esto es navidad puerto rico con mi cerveza raymond fita le lo hizo pasar y le ganó el juego también así que el problema era esto y qué linda está hoy de querer dando bien aquí tengo mis socios sin este no tomo nada aquí no estoy grabando un vídeo para youtube salud hermano nos dieron chivas pero mantenemos firme somos los condenados como que nos botamos arroyo vamos los arroyos pero perdimos pero está bien estamos incluidos en el decor hicieron un pollo ahí y no la hace después de probar esta carne asada de ritmo aquí no hay más nada para esto no hay más nada porque el pollo lo matamos el pollo lo matamos y el que saló la carne la saló bien salada pero el que saló la carne de cerdo primero fui yo a esta no voy a sacar de la saló con el pollo está más salado que nosotros jugando dominó que perdimos yo y cogimos chivas pero la chivas pero hasta cabrón nos dicen los arroyos pelones los pelones nos jodimos pero está bien se joda era esto en navidad en puerto rico mira qué lindo este país era para allá era que lindo y la gente frisando de por allá en eeuu y nosotros aquí y aquí la brisa que nosotros verán friándonos por dentro era pero mire se vaya en ese valle ya no mire se vaya dice la piedra vaya a las piedras no está lindo al atardecer está súper y que está haciendo ahí que está haciendo que eso un arroz con carne ahumada carne ahumada arroz con carne ahumada especificando no como los chinos este lechón lechón puertorriqueño y eso el olorcito es tremendo huele muy bueno señoras que usted hace en la sopa en pelotas pero esto lo que huele bueno aquí en la roma buena roma hay gusto hay gusto es ahora muy bien cuando hay que estudiar que joderse y aquí estamos también te está jugando dos minutos no quiero llorar era estos son las navidades puertorriqueñas las más largas del mundo gente estamos que gozando en familia la nueva activa a los otros la roba bien va bien va bien esto también huele bueno pues claro que sí apoyo como primero este más borracho que todo el mundo como vamos a ver la prueba de sal sabroso y a diálogo está eso muy bueno muy bueno qué revoló quiero ver el hito esto está bueno y como huele coño y te encontré con el caliente yo quiero un tostón caliente mira qué lindos están y aquí está ley bregando bregando lo de ella no ¡Dame uno, dame uno! ¡Dame uno! ¡Estás caliente! ¡Estás caliente! ¡Estás caliente! ¡Mira que me acaban de traer! ¡Tostones de tapacones con arroz con carne ahumada! ¡Pruébalo, nena! ¡Pruébalo! ¡Ah, me cogiste el tostón! ¡Llegó Santa Claus! ¡Gota! ¡Llegó Santa Claus! ¡Llegó Santa! ¡Llegó Santa! ¡Llegó la hija! ¡Llegó el de la hija! ¡Y yo moví a ellos! ¡Muy bien! ¡Llegó el de la hija! ¡¡ERVÍA! ¡BREH! yo también hay también esto se está poniendo muy bueno este juego está a nivel profesional pero aquí estamos y al día que el río que el río después de una buena carne asada con buen arroz huevo domino y cerveza y pitorro esto se está poniendo bien interesante bien interesante eso es bueno gente vamos a terminar el vídeo el día de hoy porque ya todo el mundo ya no quieren jugar domino y aquí estamos con toda esta gente aquí el arroz tuvo magnífico la carne asada estuvo de show así que ya saben aquí se celebran las navidades más largas del mundo y estamos en noviembre de octavo ni y el pavo ya y estamos en el rango tenemos a santa claus aquí presente a don johnny el santa claus y mira y se les quiere mucho a todo el mundo gracias por ver los vídeos ya sabes suscríbanse denle like y darle a la campanita así que nos vemos por ahora desde aquí desde las piedras en puerto rico chao y y y y y y y